¡Aro, vini, no puedo! ¡No puedo! ¡Aro, vini, no puedo! ¡No puedo! ¡Y es que le lluvan, no puedo! ¡No puedo! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Con esto en el cielo! ¡Gracias porque estamos vivos! ¡Un día más en esta tierra! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Aro, vini! ¡Aro, vini! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Aro, vini, no puedo! ¡Aro, vini! ¡Aro, vini, no puedo! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, muchísimas gracias de todo corazón, pues esta fue nuestra participación.